RCC Noticias de Última Hora Bueno, en este año se inscribieron más de 40 estudiantes queriendo tener una beca. Después hicimos de las inscripciones hasta el último día hábil de enero. Tuvimos las inscripciones. Después se hizo una recopilación, un resumen de todos los datos. Y nos reunimos como comisión de beca. Y ahí nosotros desaprobamos a algunos que no recibieron, no tenían los requisitos para recibir una beca. Y 27 de primera vez fueron adjudicadas y 14 de renovación. Renovación son los que ya han recibido en el año pasado becas. Después, esta lista va a la Junta, quienes aprueban esto o lo rechazan. Fueron aprobados por la Junta y se fue a la Intendencia. Y ahora estamos para la preparación del desembolso de esta beca para marzo. Algunos de estos requisitos son vivir en el distrito, que son del departamento, que tienen su registro acá, que están votando para esto, que tienen que tener certificado de vida y residencia, certificado de antecedentes policiales. Y esos son algunos de los requisitos que tenían que cumplir para poder conseguir una beca de la municipalidad. Prácticamente todo el mes de enero podían llevar el formulario, llenarlo y después devolver esto. Y esos 44, 45 devolvieron los formularios. Fueron llevados más, pero esos son los que entregaron sus formularios, de los cuales nosotros hicimos el resumen y que fueron puestos en la lista para el estudio de la comisión. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.